que tal muy buenas noches bienvenidos a 8 magazine león último programa de la semana alicia cómo estás muchas gracias muy muy bien y muy mal genio todo al mismo tiempo pero bueno esta lluvia que no se preocupen porque la fiesta de las tradiciones de segunda edición se va a posponer bueno se ha pospuesto ya para la semana que viene el domingo que viene esperando que el domingo que viene nos respete un poquito el tiempo porque claro dando agua todo el día las 24 horas del día pues es imposible hacer nada bueno nosotros nosotras más bien ya vamos hablando de cocina un ratito antes de empezar yo les voy a recomendar algunos de los productos como los de cecinas nieto que hemos incorporado a la cesta el sorteazo de los mil seguidores de instagram recordarles como están viendo en pantalla que tenemos el loto de productos de mutuos entre peñas los vinos de leyenda del páramo la cecina por supuesto el tractor de agraira y también los dos productos de artesanías luima nos quedan todavía algunos por descubrir una cesta valorada en varios cientos de euros así que yo les animo a que en cuanto pongamos las instrucciones para participar en instagram lo hagan vamos a hablar de mucha gastronomía también a lo largo del programa pero tenemos que hablar de de lengua guionesa la nuestra lengua así que vamos a empezar la sección pues empezamos empezamos el consulting empresarial la mayor red de asesorías con presencia internacional ayudando a crecer a las empresas desde 1989 ser más grande nos permite estar más cerca domingo domingo junio junio y 10 y 10 dos mil dos mil dieciocho y 18 estupendo y he puesto aquí entre paréntesis sashuan porque ya lo comentamos hace tiempo a los meses del año en muchas ocasiones se les llama por el santo más representativo y en el caso de junio es san juan también se le llama muchas veces sashuan a este al mes de junio bueno pues la frase las frases de hoy están relacionadas con este maravilloso tiempo que padecemos está cayendo la imalia está subiendo en sin conocencia bueno la imalia es un no tiene una equivalencia pero es mucha cantidad o sea pues si tú dices está cayendo la imalia es que está lloviendo a mares o sea está cayendo si suena mucho o está subiendo en sin conocencia llueve sin conocimiento que se dice mucho para para decir también de algo que es una barbaridad o sea llueve loco como si no hubiera el mañana no es eso está choviendo en sin conocencia si ya añades en sin conocencia dala es sin ningún conocimiento y ya es lo que te estamos teniendo o sea que no para que cualquier día de estos nos empezamos a quitar las escaminas no desde luego porque estamos eso comprarnos una barquita o algo así también también pudiera ser oye porque yo lo prefiero antes que las camas es yo también pero es que no estoy segura que no nos salgan porque llevamos de verdad y y la otra frase está cayendo no están cayendo cuatro babi cuatro babinas que son babinas babinas son babas o sea para decir que para decir que llueve muy poco para decir el calabobos el todo lo contrario todo lo contrario o sea esto es que está cae está lloviendo a mares el diluvio universal y esto es que está cayendo cuatro botas cuatro gotas cuatro babinas entonces bueno esto es relacionado con el tiempo que tenemos y como como peculiaridad traíamos hoy la letra y griega me estaba llamando la atención del rey sin la y griega al final por regla general las y griegas finales en leones son y es latinas entonces rey muy güey digo por regla general porque güey no se dice güey con i sino que se dice web pero como como regla general cuando hay una una y final en una palabra leonesa se suele poner es ahí es y latina y es en leones te iba a preguntar porque claro si nosotros con la y por ejemplo el plural es es reyes porque después de una y griega no va a una vez es sólo en leones no el general es reis voy a ponerlo aquí para que se vea es reis tal cual sí sí los reis del guión reis y reinas reina es el mismo claro sigue la regla general claro sí estos no tienen plural porque es muy y hoy no tienen entonces eso es una peculiaridad que te puede servir para escribirlo bien y luego como palabras nos hemos traído y mal ya que la teníamos en la frase de y mal ya a rodú esto es en abundancia sobre todo muchísimo muchísimo una enormidad como el agua que está exactamente a rodú es en abundancia había comida a rodú que había comida como para una boda y luego he traído un montón de sinónimos de mucho porque hay quien te dice eso se dice así eso se dice no no se dice de un montón de formas a bondú ambuteo a embute dependiendo de las zonas se dice de una forma de otra vale asgalla o a esgalla muy tú bueno esta es la más parecida mucho no sí sí también se puede decir mucho mucho sí pero a mí es me no no me suena yo no lo he oído en mi en mi infancia siempre se decía ambute sobre todo en mi casa en la familia lo de ambute usábamos muchísimo y el asgalla también a esgalla no ya yo más de pequeña y luego en forma lo mismo todas estas formas de todas estas palabras quieren decir mucho en cantidad en cantidad veisos asgalla muchos besos préstame en forma me gusta mucho también se puede decir préstame pu la vida me presta por la vida bueno me he prestado me gusta mucho hay fórmulas hay muchas más fórmulas pero vamos todas estas palabras tienen prácticamente el mismo significado y luego conocencia es conocimiento pero que ene más rara no te dejes ahí toda la tinta en el dedo conocimiento y miento chobere que es chobere es llover y para decir 44 babinas también se puede decir pinteare está pinteando sí pintea como chispear no entonces pintear chispear que ya me quedo sin sin pizarra bueno es que claro con todo el agua que ha venido estos días yo creo que ha encogido porque aquello de que aún no le falta a mí me falta algún riego pero yo creo que ya con tanta agua lo que voy a hacer es encoger bueno para la próxima vez para la próxima ocasión cambiamos de registro y hablamos de que hace un sol espléndido nos quemamos bronceado llegó llegó el verano pero no sé no sé por qué si es que voy voy como con ropa de otoño y estoy con el abrigo a punto de volvérmelo a poner estos días digo es que no puede ser que en junio todavía me ponga la ropa de invierno sí sí hoy hoy me decía un amigo de cuando le comentó que aplazábamos la fiesta dice bueno nosotros todavía tenemos las mantas de invierno en la cama digo toma y yo y todos yo he tenido la manta de invierno tengo en invierno pongo una manta más bueno pues esa es quita y pon llevo con ella hoy la pongo hoy la quito sí sí me la estilo la echo para atrás sudo me quedo helada o sea su sin vivir yo que habitualmente bueno y sigo siendo de muy buen dormir pero me doy cuenta de repente me ha costado sin echarme la manta y he debido tener frío porque de repente está aquí la manta o sea es una cosa terrible ojo que que tampoco decimos que no queramos agua que cuando también hace mucho calor de vez en cuando vamos a ver que estén cayendo cuatro babinas sí pero cada cosa a su tiempo y los mayo dejara de llover y no volví a saber agua bueno puntual hasta los santos pero un día sí pero dejamos que caiga un poco pero no es terrible que le vamos a hacer y como contra eso no podemos hacer nada pues al mal tiempo buena cara bueno recordarles que la fiesta de las tradiciones de segunda edición se ha pospuesto queda pospuesto para el día 17 para el próximo fin de semana y esperemos que bueno que todos puedan ir y podamos pasar un buen día con todas las actividades que tenían no todas porque vamos a tener que rehacer el programa pero bueno pero bueno y con la mayor que seguro que es un éxito igualmente esperemos muchísimas gracias alicia y no nos vamos a despedir de esta sección por supuesto sin sin darle paso a ese vídeo de nuestro patrocinador c consulting los administradores de las empresas pueden llegar a ser declarados responsables solidarios o subsidiarios de las infracciones que cometa la empresa si ésta no paga la deuda correspondiente para ello es necesario que exista una infracción no considerándose como tal las deudas reclamadas que se correspondan con una discrepancia razonable en la interpretación de una norma ya que en este caso no podrá existir derivación de la responsabilidad la responsabilidad solidaria del administrador se produce cuando se demuestre que éste ha causado o colaborado directa y activamente en la infracción imputable a la sociedad en este caso hacienda podrá actuar contra el administrador sin necesidad de declaración de insolvencia de la sociedad ni haber agotado las vías de cobro de la misma en cambio la responsabilidad subsidiaria del administrador se produce cuando se demuestre que éste no ha sido el causante directo de la infracción de la sociedad pero sí haya actuado de forma negligente en este caso hacienda sólo podrá actuar contra el administrador cuando se hayan agotado todas las vías de cobro a la sociedad y a otros posibles responsables solidarios c e consulting empresarial la mayor red de asesorías con presencia internacional ayudando a crecer a las empresas desde 1989 ser más grande nos permite estar más cerca bueno y les decía que íbamos a hablar de gastronomía y es que ahora nos vamos a ir hasta el restaurante koi el japonés del centro de de león porque estuvimos allí con más que vio en un taller de cocina cocina japonesa suena así de suculento además es algo más que una moda porque cada vez son más las personas que quieren probar la gastronomía oriental y estamos en el koi japonés aquí en la calle cervantes en el casco histórico de león con césar que es su jefe de cocina césar qué tal buenas tardes muy buenas tardes muy buenas bueno vamos a empezar aquí quieres un poquito por aquellas personas que a lo mejor no estén familiarizadas todavía no con la comida japonesa porque ya lleva tiempo el restaurante ha sido un éxito ha sido un éxito pero hay que ir poco a poco adentrándose en un mundo que no es el sushi solo sino que son muchas cosas totalmente no es mucho más que el sushi a la gente todavía le cuesta un poco meterse eso en la cabeza pero bueno poco a poco después de tres años ya trabajando aquí en león hay que hay que darles no solamente hay la posibilidad de degustar esa cocina japonesa aquí en el koi japonés sino que además hay gente que ha tenido la oportunidad de apuntarse cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso y qué es lo que vais a enseñar pues nada teníamos muchas ganas de dar un curso de cocina japonesa porque nunca se había hecho aquí en el koi y va dirigido para todo el mundo que tenga interés que tenga ganas de aprender por lo menos lo básico por lo menos en este curso en el que damos hoy y luego más adelante pues probar hay otro otro tipo de cocinas cocinas más elaboradas pastas o otro tipo de elaboraciones un poco más complicadas pero hoy el curso de cocina básica japonesa ese curso de cocina básica por ejemplo nos mostrabas aquí unos cortes no de pescado porque el pescado es muy importante en la cocina japonesa así que lo más importante de la cocina japonesa y es hoy lo que lo que serían serían pez mantequilla atún y salmón y serían los diferentes tipos de cortes para sashimi para formar los nigiris y para hacer algunos o maki con el pez mantequilla supongo que la gente que también viene por primera vez al restaurante os pide mucha mucha información mucha ayuda para identificar sobre todo quizás con los nombres no de los platos sí sí para hasta que te familiarizas con los nombres es un poco complicado por eso tanto mis compañeras como nosotros cuando tienen alguna duda o alguna sugerencia o nosotros lo que podamos les ayudamos en todo muy muy rica la cocina japonesa proteínas es una cocina muy sana todo muy sano todo muy sano pocas grasas saturadas sobre todo todo muy sano y las personas que hacen el curso por ejemplo luego esta materia prima que necesitan luego para intentar probar en sus casas intentar sorprender a alguien con con cocina japonesa son fáciles de encontrar como es un poquito el buscar los ingredientes yo creo que lo más difícil de encontrar sería el pez mantequilla por ejemplo que es la familia del escolar negro y sería más difícil de encontrar pero bueno con pescaderos seguramente proveedores y tal te lo pueden conseguir sin ningún problema luego salmón nos lo trae nuestro compañero de más que vio que es de una calidad exquisita y el atún un atún de pescadería al que tenga más cerca de su casa eso no hay ningún problema también a ver esa presencia del arroz no con en la multiplicación de los platos en la pasta lo ideal es eso es por ejemplo cuando uno piensa en un en un menú básico el mezclar diferentes productos pescado arroz pasta sí sí sobre todo la base el arroz luego le puedes añadir pues por ejemplo pescados o una base con algas y arroz rellenos de vegetales rellenos de tartares de lo que sea luego pastas con salsas diferentes tipos de salsas hoy sin salsa de pasta salsa de ostra el curso no tienen por qué tener los conocimientos previos como es una jornada única aquí en el koi japonés en la calle cervantes supongo que la experiencia que va a ser muy enriquecedora para mucha gente pero a lo mejor alguien se ha podido quedar con las ganas de apuntarse vais a hacer más ediciones estas plazas estaban limitadas y que teníamos como cupo 20 personas al final han sido 23 porque porque se solicitaba asistir al curso y no podíamos decir que no y entonces más más adelante después de verano seguramente sobre septiembre finales de septiembre o así se hará otro otro curso de cocina sino básica un poco más avanzada de cocina japonesa cuéntanos para acabar una curiosidad para nuestros espectadores donde se aprende donde se hace uno experto en cocina japonesa aquí en españa yo por ejemplo aquí en este restaurante yo aprendí aquí me han enseñado mis compañeros que casi saben más ellos que yo pero bueno aprendí de ellos y hay que con mucha ilusión muchas ganas de aprender equivocándose porque te equivocas casi siempre pero bueno tienes que seguir y sobre todo con eso trabajando trabajando vamos a quedar con ese primer curso con ese curso que pueden hacer esas personas que ya se han apuntado habrá más ediciones y sobre todo yo creo que nos vamos a quedar también con la idea de recomendar a la gente que le pierda miedo a la cocina japonesa sobre todo mejor la gente que tiene una determinada edad y es más reacia a probar que se acerquen aquí al coi japonés de la calle cervantes donde le vais a asesorar porque sólo que cuando se sienten en estas sillas van a decir que me aconsejas vosotros les vais a informar y les vais a ayudar totalmente totalmente que no tengan miedo y que vengan a probarlo i bueno en muchas ocasiones nos hemos acercado ya más que vio a ver productos sanos especialmente sanos de un montón de zonas y hace algún tiempo nos sorprendió ver que también tenéis presencia de productos japoneses recuerda más que estuvo el jugador de la cultural de su que ideguchi y hoy vais a tener la oportunidad con este curso un poco de hermanar no el restaurante japonés con los productos de demás que vio eso es nosotros de ese más que vio pretendemos acercar esta cocina japonesa pues tanto a los restaurantes como a los propios usuarios darla a conocer que conozcan la calidad se puede encontrar en el producto ecológico de cocina japonesa y si hace un momentito césar el jefe de cocina nos comentaba que es una cocina especialmente sana y que las personas que quieren aprender a cocinar allí en más que vio encuentran un montón de productos que nos puedes aconsejar o que nos puede recomendar de esas estanterías donde bueno la gente lógicamente tiene que familiarizarse con nombres diferentes si sin duda es algo que en lo que hay que formarse poquito a poco hay que aprender hay mucho producto hay muchas variedades de cosas que que bueno en este caso esta marca que presentamos hoy que es terrasana dentro de todas sus líneas de productos tiene una línea específica de productos japoneses en los cuales están todos elaborados siempre con mediante las tradiciones típicas japonesas así por ejemplo tenemos un tamari con 18 meses de fermentación sojas que fermentadas durante 12 meses incluso por ejemplo en los recintos en los edificios donde se genera se hace estas hojas donde se fermenta ellos creen que por ejemplo en el suelo no tienen hormigón tienen piedras orientadas hacia el tejado en el sentido de que la que la energía fluya es todo muy japonés vale cuida mucho sus detalles por ejemplo las algas es de la mejor bahía de japón para el tema de las algas el control que lleva esta empresa por ejemplo en radiación siempre japón a veces pues se puede asociar a parte de comida japonesa también nos puede recordar aquellas explosiones nucleares esa posible radiación vale la unión europea admite hasta un nivel de 500 bqs de radiación esta marca sólo admite 10 bqs como máximo en sus productos ya están muy por debajo pero infinitamente por debajo de lo que es admitido por la unión europea y por la oms en ese sentido todo lo que ofrecemos hoy pues desde un miso a base de soja y cebada algas tamaris amasake que nos valdría como edulcorante endulzante a base de arroz también presentan tés en distintas variedades tres más tostados este es bueno tipo de cosas por ejemplo las algas nori para toda la elaboración de los de los maquis de sushi luego bueno hay muchos más productos de los que habíamos traído lo que pasa es que no queríamos tampoco llenar todo el restaurante con demasiadas cosas tanto para cocinar como también a lo mejor hay alguno para consumo directo y por ejemplo el tema de las salsas me llama la atención que a veces parece que asociamos la salsa como algo equivocado y se mago en la cocina japonesa es muy importante si el condimento en la cocina japonesa es básico es un básico y es un clásico no entonces en todo el tema de soja sí que directamente lo asociamos con ellos luego tenemos siropes tenemos mirin tenemos vinagres para que son súper importantes también para todo el tema del arroz para preparación de sushi lo que se llama perfumar el arroz todas estas cositas un ritual y un arroz que es diferente al nuestro sí es un poco peculiar es su arroz específico para esto queda muy meloso queda que es digamos que se se agarra entre los entre los granos mejor perdón por la expresión que está mal dicho pero bueno es un arroz muy especial para ello simple facilita mucho la elaboración y es un arroz que queda muy limpio muy natural recordemos el restaurante japonés aquí en la calle cervantes y los productos de más que vio específicos para la cocina japonesa que los tenéis ahí en vuestra central no en lope de vega eso es más que vio en calle lope de vega número tres siempre pueden encontrar un gran estante lleno de productos japoneses específicos de esta marca y de algunas otras marcas que también se han animado en mediante el producto ecológico siempre a generar esta esta serie de productos para cocina japonesa pero si todo lo que nosotros ofrecemos eso sí para nosotros es muy 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 importante que esté certificado ecológicamente si nos no tendría sentido nuestra digamos que nuestra razón de ser es el producto ecológico producto ecológico cocina rica y encima sana pues tenemos que decirte casi alberto me de gracias arregato no arregato no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un complejo estupendo desde 2003 en el que ofrecen todo tipo de servicios. Como digo, tiene cafetería, restaurante, hotel y solamente tienen que buscar más información si lo desean en www.hotelreyesdeleon.com Y con esto nos vamos a publicidad, pero solo unos minutos porque todavía tenemos muchísimo programa por delante. Continuamos ahora sí con nuestro programa de domingo, segunda parte, todavía muchos contenidos por delante. Y lo hacemos con María de Lera en su sección Saludablemente. Bueno María, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Me encanta el tema de hoy porque son como dos conceptos un poco antagónicos. Escuela de padres. Sí, sí, sí. Es que ahí está un poco la prueba de que a cualquier edad es bueno aprender y que no solo tenemos que enseñar a nuestros hijos sino también tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, es que claro, el mundo de los hijos es un poco complicado, ¿no? Hablar de ello cuando surgen este tipo de conversaciones, sobre todo porque tú no tienes hijos, no sabes. Cuando los tengas ya me dirás, ¿no? Eso es verdad. Y para mí en muchas ocasiones desde el despacho mucho más difícil todavía porque claro, dicen es que desde ahí sentada es muy bonito decirlo y yo lo entiendo, soy la primera que lo entiendo. Digo, desde aquí es muy fácil. Luego aguantar al niño, que esté dando gritos, que esté... Eso es otra cosa, desde luego. Claro, además que no están todos los niños cortados por el mismo patrón tampoco. No, 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 para nada. Además también es curioso, ¿no? Porque seguro que en la consulta muchísimas veces te habrá pasado padres que tienen dos hijos, tres hijos, más de uno y que cada uno es totalmente distinto. Pero si es que yo hacía con mi hijo esto y me funcionaba y ahora no. Claro, claro, claro. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que no todos los niños son iguales y que porque con un hermano te haya funcionado algo, no quiere decir que tenga que funcionar con todos. Lo mismo en este sentido, bueno, como cuando los padres se echan la culpa también de ¿qué he hecho yo mal? ¿qué he hecho yo mal? No, es que hay ocasiones en que realmente no han hecho nada mal. Hoy nos centramos un poquito también en la educación. Muchas veces desempeña un papel fundamental la manera de gestionar los refuerzos y los castigos, en este caso. Eso es, Patricia. Me gustaría ver un vídeo que es de, bueno, de una serie de humor, de Big Bang, pero es reducido al absurdo, pero se entiende bien esto de los refuerzos y los castigos. Así que si te parece bien, lo vemos. Venga. ¿Has terminado? Gracias. ¡Qué detalle! ¿Quieres un bombón? Ah, sí, claro. Uy, perdona, Seldon, casi me siento en tu sitio. ¿Ah, sí? No me he fijado. Coge un bombón. Gracias. Hola, Kim. Sí. Oye, espera un momento, voy a salir al rellano. ¿Quieres otro? Estás usando el chocolate como refuerzo positivo para lo que tú consideras un comportamiento correcto. Muy bien. ¿Quieres? No, no quiero un bombón. No hay forma de complacerte, ¿verdad, Leonard? No estaba satisfecho con el trato que le estaba dando antes, así que decidí aplicar nuevas técnicas conductistas, inspirándome en los trabajos de Zornda y Skinner. Sí, te lo prohíbo. ¡Leonard Mal! Bueno, lo que decías, un poco llevado al absurdo. Eso es, sí. Siempre yo creo que en clave de humor a veces se entienden mucho mejor las cosas. Evidentemente en una persona adulta un bombón no es un refuerzo suficiente, pero sí que nos viene bien para explicar un poco cómo se van condicionando las conductas en los niños pequeños. Es decir, yo necesito reforzar, hacer hincapié en cuando los niños están haciendo algo bien y, por el contrario, castigar cuando no lo hacen bien. Entonces, siempre es mejor el reforzar, ¿vale? A ser posible reforzar lo que se hace bien, que se nos olvida muchas veces. El otro día lo comentábamos nosotras, que muchas veces cuando se sacan buenas notas es que se da por hecho que se tiene que hacer así, ¿no? Bueno, pues ahí es importante también tener un pequeño gesto. Ojo, que no siempre tiene que ser, pues te compro lo mejor de lo mejor. Exacto, exacto, exacto. Que muchos padres dicen, claro, es que yo no puedo estar comprando todo el tiempo cosas. Cosas al niño. Lógicamente, claro, y no se trata de eso. Ya te digo, un beso, una caricia, un muy bien mi niño, qué bien lo has hecho. No, y dejes tú lo que comemos o alguna cosa que se sienta. Exacto, ese tipo de cosas. Yo con eso juego mucho, con la de elegir la cena o la comida, con ese tipo de cosas. Entonces, con eso vale, es suficiente. Y en los castigos, por ejemplo, yo creo que también hay muchos padres, sobre todo supongo que los primerizos, ¿no?, que están un poco perdidos. ¿Cómo le castigo? Sí, vale, es complicado, ¿vale? Es muy importante a la hora de poner castigo, sobre todo un detalle, que los puedas cumplir. Parece algo muy obvio, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no los niños aprenden que, bueno, mi padre me dice esto, pero luego ya iremos viendo, ¿no? Y a veces, bueno, por el enfado del momento o por la rabia, decimos castigo. Estás castigado hasta que tengas 18 años o todo el verano sin salir. Cosas que no vamos a poder cumplir porque encima no son ni siquiera proporcionales con lo que ha hecho mal el niño. Entonces, bueno, siempre eso, que sean proporcionales con la conducta que ha hecho mal y luego que los podamos cumplir. Sea poco o sea mucho. Es preferible decir, poner un castigo, digamos, revisable. Bueno, te castigo el día de hoy y mañana ya veremos. Es mejor eso que no decir, estás castigado toda la semana y luego al segundo día decir, bueno, no pasa nada. Esto está muy relacionado también con esa jerarquía, ¿no? Creo que muchas veces se establece, hay padres que prefieren ser colegas y eso no siempre es bueno. Vale. Eso es uno de los elementos que a los niños cada vez me cuesta más explicárselo. Es decir, esa jerarquía. Los padres son padres, no son amigos. Ya está, mandan porque son los padres, ¿vale? Muchas veces no hay más explicación que esa. Ellos tienen la autoridad y tienen ese derecho a poner ciertas normas. Y es importante que lo hagan porque ellos son los responsables de que esos niños el día de mañana salgan al mundo y sepan comportarse de una manera apropiada. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa jerarquía y también otro detalle, los límites y las normas. Saber hasta dónde puedo llegar. Es decir, esos límites tienen que ser flexibles. Por ejemplo, aunque haya ciertas normas, si el niño está malo en una ocasión, pues bueno, podemos decir, oye, estás malito, no pasa nada, lógicamente. Pero sí que haya unas normas y que esas normas sean claras y que se cumplan, sobre todo que se cumplan. Eso sería una de las condiciones, ¿no? Para establecer unas normas. También esas normas, entiendo que se vayan incrementando, ¿no? A medida que va creciendo, lógicamente, a un niño de tres años no les puedes imponer las mismas normas que a uno de diez, que a uno ya de quince, que entra en una etapa muy difícil. Exacto, exacto. Las normas van cambiando, pero sí que es importante tener en cuenta algunas cosillas como que sean concretas, ¿vale? Que a veces caemos un poco en la ambigüedad. Pórtate bien. Es que un niño pequeño a lo mejor no sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, a lo mejor tengo que decir, habla un poco más bajo o quita los pies del sofá o algo concreto, ¿vale? Que ellos las puedan entender. Y luego también siempre formularlas. Es muy importante cuidar el lenguaje y ver, aunque nos parezca que decimos lo mismo, no lo reciben igual. Entonces, siempre formularlas de manera positiva. Mucho mejor decir, habla un poquito más bajo que decir no grites, ¿vale? O en lugar de, no puedes pegar, no. Sería más conveniente decir, trata con cariño a todos tus compañeros, ¿no? Es decir, tener un poco en cuenta eso, la importancia del lenguaje, porque ellos asumen mejor algo que tienen que hacer que algo que no tienen que hacer. Que no pueden hacer. Eso es. Además, ese carácter de lo prohibido también. Es atractivo y es un peligro. Bueno, yo creo que con estas pautas hemos logrado transmitirnos unos truquitos, quizá, para esas situaciones un poco conflictivas entre padres e hijos. De todas maneras, si quieren más información, si tienen consulta, si quieren tener una charla ya más particular con María por algún caso concreto, alguna situación que deban resolver, www.mariadelerasicologa.es o también en Miraltaco Working Sanitario en la plaza de San Marcos número 2. Muchas gracias, Patricia, sí. Bueno, pues nos vemos dentro de muy poco y dentro de muy poco también les enseñamos esas instalaciones. Eso es. Así que seguro que les van a gustar. Nos vemos en una semanita. Vale, gracias. Nosotros continuamos y les voy a recordar lo que tienen que sintonizar en determinados momentos en la Ocho León, desde hace unos días hasta parte en el mes de junio. Muchos libros después. ¿Te apasiona la lectura y el universo de los libros? No te pierdas el programa literario Muchos libros después de la Ocho León. Muchos libros después, presentado por Enmarrosa Posada y grabado en Sputnik, librería café, podrá verse en diferentes horarios. Los lunes a las 12 del mediodía, los martes a las 12 y cuarto de la madrugada y los domingos a las 5 de la tarde y a las 11 y media de la noche. Muchos libros después, porque en la Ocho León es tiempo de lectura. Para leer, también es estupendo que tengamos aquí, Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Porque precisamente hoy vamos a hablar de esa higiene, de esa postura un poquito más cómoda, más relajada, para todo este tipo de actividades, ¿no? Leer, por ejemplo, de las pantallas. Efectivamente, sí. Sí, porque además hoy en día, con el avance que hay a nivel tecnológico, con todo el tema de dispositivos que tenemos, móviles, tablets, ordenadores, y que emiten luz, que nos hacen también, además, bueno, bien ambiente, comunicación, redes sociales, hacen que nuestros hábitos posturales hayan cambiado. Y eso nos lleva a que, bueno, pues, que se desarrollen determinadas patologías, o también como miopías, por ejemplo, que no es una patología en sí, pero hoy en día está considerado como una epidemia, y nos lleven a tener un estrés en visión próxima y una serie de molestias. Seguro que desde casa hay muchísima gente que está pensando ahora mismo. Sí que es cierto que yo, que trabajo con el ordenador, que estoy todo el día delante de un escritorio, me duele el cuello, por ejemplo, con esa higiene visual y esa ergonomía, al final lo que hacemos es corregir un poquito la postura. Efectivamente, eso es lo que se persigue, ¿no? El prevenir antes que curar, como me decía antes. Si tenemos en cuenta todo ese tema de distancias de trabajo, iluminación que hay que emplear, pues podemos corregir ese estrés que se produce en visión próxima, que afecta tanto a la parte musculoesquelética del cuerpo, cuello, espalda, como al tema visual. Las miopías, en este caso, si nos centramos en ellas, se están desarrollando, por un lado, puedes tener unos factores genéticos, pero, por otro lado, si luego hay unos factores ambientales que no se están llevando adecuadamente, que hacen que ese desarrollo de la miopía, pues, aumente. Hoy en día, la miopía se prevé, si actualmente el 30% de la población a nivel mundial es miope, se prevé que en el año 2050 el 50% de la población sea miope. Por eso está considerado como una epidemia. Para ello, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues hoy veníamos aquí un poco a hablar sobre consejos, ¿no? Consejos, bueno, muchos lo sabrán, pero otros no, entonces podemos un poquito hablar. En cuanto a iluminación, pues podría ser el tema de, bueno, pues no trabajar solamente con una pantalla puntual o con la tele solamente encendida, con el ordenador solamente encendido, sino que haya una iluminación ambiental en la habitación. La distancia. Distancia de trabajo. Hoy en día, ¿cómo vemos a los niños? Si vemos aquí, cogemos tu móvil, los vemos que se nos comen el móvil, que se nos comen las pantallas, las tablets. Vamos a ver, la acomodación que hay que emplear, para que tengáis ahí una referencia, a 10 centímetros de distancia son 10 diostrias de acomodación. Si yo cambio esa distancia a 20 centímetros, mi acomodación se reduce a la mitad, a 5 diostrias, a 33 centímetros, que puede ser más o menos lo ideal, serían 3 diostrias. Fíjate qué diferencia, el estar acomodando muchas horas, porque encima, según los estudios, se sabe que hay una media de uso de dispositivos móviles de 3-4 horas al día, y en algunos casos hasta 8 horas al día conectados, enchufados a los dispositivos, nos llevan ese seso de trabajo, con esa disminución de la distancia de trabajo, pues provoca un estrés en el sistema visual, que da como cuando te da una contractura en el cuello, y luego cuando quieres mirar de lejos, porque no se hace ni descanso, pues el sistema visual no puede soltar, se adapta, se hace miope, y miopía sobre todo, importante tener en cuenta, que sobrepasen una 6 diostrias, llevan consigo a futuros problemas a nivel retiniano, desprendimientos de retina, degeneraciones maculares, glaucoma y demás. Todo con gestos tan sencillos como lo que estamos diciendo, se puede prevenir, la postura, una postura correcta, la distancia apropiada de las pantallas, la luz ambiental, o sea que en realidad son gestos muy sencillos que debemos tomar nota, debemos poner en práctica para prevenir. Creo que has traído también una garrafa para circular un poco, porque hay veces que sí que es cierto que usamos el teléfono así, pero hay otras veces que estamos así, hacia abajo, y entonces cuesta a veces imaginarse realmente el peso, la fuerza que tiene que hacer nuestro cuello. Un día fui a un curso y me quedé con esa idea, y la quería transmitir de ergonomía y de ayudas para cirugía, dentistas y demás, y cogían y simulaban el peso que tiene aproximadamente nuestro cráneo, incluido líquido, fluido y estructura, con nuestro dedo aproximadamente de unos 5 kilos. Si yo pongo aquí como si fuesen mis manos, mis brazos, el cuello, y yo lo voy inclinando y paso de 30 a 45 grados, la tensión que tienen que soportar mis manos, mis muñecas en relación, es la que aguanta mi cuello día a día cuando esa postura no es buena. ¿Qué pasa? Con el paso de los años, pues lo que se va a producir es problemas a nivel, de contracturas, vértebras, exactamente, llegar al final a necesitar una cirugía. Por eso también tenemos propuestas, ¿no? Con este tipo de gafas. Exactamente, existen ayudas que pueden llevar o no un sistema microscópico, ese lo lleva, pero en otros casos, como comentábamos, en vez de llevar ese sistema microscópico que te aumenta el tamaño, pues simplemente, a veces, en estudiante, el incorporar a la gafa una lente con un poquito de graduación positiva, si la admite, con una lente especial que lleva como un prisma, lleva abajo una lente que lo que te hace es cambiarte el plano de, en vez de tenerlo en esta posición, llevarte un poquito más arriba, te simplemente haces una modificación de tu postura, de tu cuello a la hora de trabajar de cerca. Estas gafas las podemos utilizar personas que no tengamos, por ejemplo, ni miopía, ni ningún otro tipo de problema visual, tanto las que no los tenemos como los que sí los tienen. Efectivamente. Hoy en día, si hablamos, como hemos dicho antes, de prevención de la miopía, nos podemos ir a este tipo, aunque todavía no tengan la miopía, podemos adaptar este tipo de lentes que llevan prisma, o que llevan un poquito de lentes positivas, la adecuada para cada paciente, podemos dar consejos de ergonomía, que en cualquier óptica o centro especializado, optometristas, optomólogos, pues que están muy involucrados con esta evolución de la miopía, que hemos dicho que es una epidemia, pues pueden ir y pedir consejos, y seguro que además de poder ofreceros ayuda óptica, os pueden ofrecer consejos que os vengan bien. De hecho, estos consejos de los que estábamos hablando, hay una página web, ¿verdad? Ojo con tu pantalla.com, del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León, que nos puede ayudar un poquito con más consejos, y tienen incluso aplicación. Sí, entradéis en la web, y bueno, veis que tienen unas gafas anaglifas, rojo-verde, y podéis hacer una prueba en el móvil de, bueno, pues eso, luz, distancia a la pantalla, cambios de lejos a cerca, postura, parpadeo, es muy importante el parpadeo, cuando estamos mirando a la tele, cuando estamos mirando mucho rato el móvil, el parpadeo se reduce hasta cinco veces menos. Y se nos secan los ojos, además. Exactamente, el parpadeo nos ayudará a mejorar nuestro confort. ¿Esto cómo hay que hacer? Sí, cuando necesitas una proyección de una imagen, sí, rojo-verde, para verlo en profundidad, ¿no? Por eso es interesante meterse ahí en esa página web, que vienen ejemplos, y con la gafa, pues tiene esa sensación de 3D, esa sensación de profundidad. Bueno, hasta vuestra óptica se pueden acercar, ¿no? Sí. Por supuesto, para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta. Recordemos que estáis en la calle Samamés, número 58, además se os ve fenomenal, porque es un local súper grande. También a través del teléfono 987-227-254, que es vuestro teléfono de citas. Y tengo entendido que las redes sociales, también. Sí, estamos fomentando a través de las redes sociales, tanto Facebook como en YouTube, hemos abierto un canal, y bueno, lo que queremos, pues aconsejar y dar toda esta serie de consejos, que vienen bien para que nuestra visión sea eficaz. Eso es. Y por otro lado, pues incluso cuando vienen a nuestro establecimiento, y se habla de alguna especialidad, lentes de contacto, niños, pues se puedan meter allí y vean consejos. Bueno, pues ya lo saben, en óptica previsión, nosotros nos vemos en unos días, porque dentro de muy poco empiezan las fiestas también, así que tendremos que tratar otras cosas, como por ejemplo las novedades, en las gafas de protección para deportes, niños, que a ver si viene el buen tiempo, ya podemos hablar de estas cosas. Agustín, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Y ustedes que descansen, que pasen muy buena noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.